y punto, pero se quiso mantener este perfil bajo del desfile y mucha gente pensó, bueno, pues esto no es un ensayo general. Y ha habido una cosa que me ha divertido mucho y me ha sorprendido, aparte de que era un poco contra la disciplina militar, que a veces es tan estricta que un teniente coronel, pues fuera el que organizara y el que mandara sobre los generales. Pero es que durante la recesión en el Palacio Real, claro, aquello lo persiguió a la reina. Entonces yo he exhumado unas palabras de la reina que dijo en cierta ocasión, dijo yo no me gustaría nunca ser reina viuda, ni siquiera reina madre, cuando mi hijo sea rey, que el otro día parece que esto va como rey para muchos, yo siempre seré reina. Lo cual crea muchísimos problemas. Yo me gustaría saber qué estaba pensando el rey cuando veía a lo que queda de su familia en ese acto del Palacio Real, donde el príncipe leyó muy mal además, hay que reconocerlo muy mal, porque el príncipe no sabe leer. Una cosa que eran cien palabras, cien palabras o te las aprendes de memoria o las lees, simplemente las lees, pero las lees de verdad. No hace como que si no lees, te pierdes y cuando intentas volver, ya no sabes por dónde. Está claro que esa parte del acto no te gustó con el príncipe leyendo, pero ¿qué te pareció en el príncipe? En el desfile de las Fuerzas Armadas del día de la fiesta nacional, ¿crees que estuvo bien? ¿Todo correcto? Sí, sí, todo correcto. O sea, lo que no te gustó fue la recepción en Palacio Real. Hay alguien de defensa que me ha dicho que con que el príncipe hubiera estado solo, era suficiente. No hacía falta que estuviera acompañado por su consorte. Eso, una persona del Ministerio de Defensa. Pero bueno, lo hizo correctamente. No había nada más. Es que tampoco, a mí no me gusta tampoco, yo no soy cortesano, alabarlo, que simplemente es correcto. Lo mismo que digo, que no se sabe leer, el rey tampoco sabe leer. Leer es muy difícil. Y yo siempre prefiero que la gente improvise equivocándose que lea mal. Y leer es complicadísimo. Ahí se ha visto que el príncipe en ese papel, que era un discurso del rey, eran palabras del rey. Intentaba leer, lo hemos visto, lo he contado. Estaba leyendo un mensaje del rey, tenía que leerlo. Si improvisas son palabras suyas. No, pero te lo aprendes de memoria, o lo lees bien. Lo que no al leer es un mensaje de mi padre. Cuando vuelves al papel no sabes por dónde vas. Entonces tienes que buscar la palabra. Está siendo muy duro con el príncipe. No, no, es que me ha parecido. No, usted ha sido muy dura. No, me parece que eso eran palabras del rey, eran palabras del príncipe. Y que mucha gente creyó que esto era una especie de ensayo general para cuando yo falto. ¿Pero lo era o no lo era? ¿Qué? ¿Un ensayo general? No, no. Muchos que están todavía en la idea de que el rey debe de adicar. Y que no va a adicar, eso se van a quedar con la gana porque el rey no va a adicar hasta que se muera. Y eso lo ha hecho la propia reina, que no es precisamente sospechosa de nada. Entonces el rey simplemente ha delegado en el príncipe, que le ha representado. Simplemente nada más. Nada más. No lo ha sustituido porque el rey no se le sustituye. Con lo cual, pero muchas han empezado a decir, bueno, pues no lo hace mal. Pues lo hace bien. ¿A vosotros os ha causado alguna reflexión el hecho de que fuera el príncipe quien presidiera los actos? Yo no le restaré ni un minuto a Peñafiel para que siga con su discurso. No, no, no. Es que ahora le quiero preguntar otra cosa a Peñafiel. Por eso, si queríais decir algo, hablad ahora o callad para siempre porque entonces sí me voy a centrar en Jaime. Yo solamente por una curiosidad y porque le leí ayer, como le leo todos los domingos a Jaime, ¿no? Ayer te referías a ese episodio del año pasado de la infanta Elena al lado de Rubalcaba, que ayer, en fin, fue la noticia del año pasado. Es que las improvisaciones que le daban son siempre muy negativas. Sin por eso, de pronto, una chica que paga por lo que ella no ha hecho. Y entonces se decidió. Es decir, la improvisación, la Casa Real, hay falta o falta una ley de la corona que no la hay, pero de pronto se decidió apartar a la infanta Elena y se le manda con Pedro Rubalcaba, que no era una mala compañía, pero no era la adecuada para ella. Pero eso ha sido el motivo de que este año no estuviera la infanta Elena o no? Es que tampoco está la reina. La reina. Es decir, que tampoco sé yo por qué. Es decir, mira, no sé si es que en la Casa Real el protocolo no funciona de manera que debía funcionar o que no hay protocolo para determinadas cosas que se van improvisando. Lo que se improvisa es que carece del protocolo. Entonces, este año pronto a la reina se le quita de la tribuna. A mí la tribuna de este año me ha recordado, no sé si a nuestros telespectadores también, el balcony del Palacio de Buckingham, que es inmenso. Y había veces que había overbooking de cantidad de gente. Y se fue reduciendo por muerte y por divorcio. Y eso ha pasado con la tribuna de la Casa Real. Es decir, hay una tribuna en la que estaba toda la familia real. Y ahora, había dos personas nada más en una tribuna muy triste. Faltaban todos. Y no sé por qué. No sé por qué la reina no podía estar. Dicen que entonces el protocolo restaba quizás protagonismo al rey. Es que al príncipe. Es que la reina es la reina, con sorte. Y está por encima del príncipe, guste o no guste, según el protocolo. Que no lo digo yo. Como decía, le corto el rabo al perro, que usted es usted, que el perro no es mío. A mí me da exactamente igual. Pero las cosas son como son. En cambio, se elige que la reina sí que presida la recesión en el palacio. ¿Qué diferencia hay? Oye, hablando del protocolo, tengo una duda. Cuando alguien brinda con la copa, luego tiene que beber. Cuéntanos qué pasó con doña Leticia. Porque hemos visto las imágenes de la princesa de Asturias en el brindis. Todos levantan la copa, todos beben y ella levanta. Ahí la estamos viendo. Sí, sí, sí. Fíjese bien en el detalle. Todos alzan su copa en el brindis y todos a continuación beben de la copa. Si me te lo dicen, bebe, por favor, claro. Claro, porque además es una tradición que dice que trae incluso mala suerte en brindar y luego no beber de la copa. Entonces, ¿por qué todos los miembros de la familia real que están brindando lo hacen y ella alza la copa, pero ni tan siquiera se le acerca a los labios? Es que vuelvo otra vez al protocolo. No sé si el protocolo es incapaz de decirle a determinadas personas lo que hay que hacer, la obligación que hay que hacer. No es la primera vez. Cuando vino aquí el príncipe Carlos Conca, mira también en la cena, que los reyes no estaban porque el rey estaba también reponiéndose de algunas operaciones. Y también pasa lo mismo. Mira, ese es el momento. Fíjese bien. Sí, sí, sí. Ahí todos alzan la copa. Sí. Beben y Leticia hace un ligero movimiento y la deja ahí parada. Sí. Y no bebe y la deposita. Sí. ¿Sabes qué? Eso ha desatado especulaciones de que si estaba embarazada, de todo, ¿eh? ¿Qué tiene que ver la bebida con el embarazo? No, simplemente. Hombre, cuando uno está en estado, pues no bebe alcohol. Pero ver, probar una copa de champán, poco, de cava, tampoco tiene. Es decir, la gente se inventa las cosas. Yo creo que no tiene nada. No le gusta el alcohol. ¿Qué es lo que voy a decir? Que no bebe alcohol, no le gusta. O a lo mejor era horario infantil y no se puede beber. Digo yo, con el mismo sentido del humor, con el mismo sentido del humor que han dicho a los que no bebían porque están embarazadas. A lo mejor los de protocolo dijeron que no bebían. ¿Por qué? Bueno, justamente el protocolo invita a hacerlo. Sí, hombre, sí. Yo me acuerdo que cuando una de las primeras butades que se le atribuían a la pobre Leticia al principio cuando estaba todavía sin casarse, era que ella había dicho en cierto sitio donde había ido que en la casa real había 10.000 botellas de vino. En las bodegas. Dijo algo. Era una butada, una tontería. Lo mismo que si hay 20, como si hay 4. Pero a mí me ha sorprendido, pero es que yo revisando los vídeos he visto que no es la primera ni la segunda vez. Esa información, Jaime, recuerdas que salió en el libro de Adiós Princesa de David Roca Solano, de su primo, que dijo que cuando había visitado la casita del príncipe, invitado por su prima Leticia, les había mostrado la casa y le había impresionado enormemente la bodega también surtida que tenía. Y de ahí partió esa información. No por el libro del primo, el libro al que yo no me quiero referir, porque no viene al caso, pero es que ella lo había dicho. Pero de todas maneras, es un fallo, pero un fallo de pronto, por lo menos, tendrán que decirle, señora, se va a brindar. Ahora, ¿sabes qué? Está obvio que tú a la hora de brindar vas a beber un poco, no te vas a empinar el codo, nadie se bebe la copa entera, pero ni eso, ni no acercan ni siquiera los labios a la copa. Total, es una cosa que aquí son las anécdotas que quedan, cosas que a veces son más importantes que lo que está pasando aquí, lo que ha pasado. A mí, ahora sí que me gustaría saber qué estaba pensando el rey cuando estaba en su casa, en la zarzuela, viendo todo el asunto. Y alguien, no sé si fue Felipe II, quiso conocer cómo iba a ser sus funerales. Fue el Carlos I España, Quinto Alemania. Entonces fue, él organizó una especie de funerales. Sí, yo sé. Y también me he recordado yo... Yuste, ¿no? Exacto, Yuste. También me he recordado que cuando muere la princesa Diana de Gales, que no era nada, ya no era la princesa de Diana, ni era la hay, no había divorcio, era una cosa muy rara. Entonces no se sabía qué protocolo. Entonces se echó mano a un protocolo que se tenía preparado para una persona que le fastidió mucho... Para la reina madre. Para la reina madre. Y cuando la reina madre vio que su protocolo para sus funerales, lo estaba ya contemplando, le fastidió cuando le decía una palabra. No sé si el rey de pronto ha visto lo que va a pasar. Era ya centenaria, hacía años que tenía que preparar el protocolo de entierro y no se moría, se murió por 101 años. Pero es que era un protocolo muy raro porque era reina madre, tampoco era otra cosa. Entonces ella ha contado, o ha contado esos días que le fastidió muchísimo. Ver aquello. Así van a ser mis funerales. Entonces, no sé si... Aquello sí que fue un ensayo con todo. Un ensayo. Para cuando le tocara llegar a la reina madre. No sé si el rey de pronto ha visto... ¿Será así la fiesta nacional para cuando yo falte? Bueno, ¿cómo está el rey? Que hoy ha reaparecido con el príncipe y con Rajoy para preparar la cumbre iberoamericana. Sí. ¿Cómo está? Es que el rey... Yo me duele ya la boca decir que el rey que no tiene ninguna enfermedad, que tiene una mala salud de hierro, muy mala salud de hierro, pero que lo que tiene son secuelas con una cantidad de caídas mal curadas, mal operadas, y que le han dejado una secuela bastante, bastante jodida. Por lo tanto, el rey, cuando ahora le coloquen ya definitivamente lo que tienen que curar en la cadera, yo creo que el rey va a tener cuerda para rato. Es decir, yo soy de los que piensan que el rey, y eso se lo digo al príncipe que tenga paciencia, el rey va a vivir todavía muy bien diez años. Ahora, dentro de diez años, ¿qué será? ¿Qué es lo que habrá en este país? ¿Qué habrá? Por lo tanto, dentro de diez años, quienes tienen que decidir no somos ninguno los que estamos aquí, sino los jóvenes que no están en contra, sino que no entienden los sistemas. Por lo tanto, yo le pido el tiempo. ¿Qué es que es difícil de entender? ¿A qué es difícil? Pero que el rey va a vivir diez años. ¿Lo que va a ocurrir dentro de diez años? Eso es imposible, esos futuribles ya son imposibles. Eso es realmente complicado. Pero que para la gente joven es difícil entender un Estado como el de la monarquía, y hablar de protocolo y todo este tipo de cosas es francamente difícil. Mira, yo vivo en la ciudad universitaria, rodeado de colegios mayores, y tengo mucho contacto con los chicos, cuando llego, cuando salgo, y luego he reunido con ellos, algunos me decían que no tienen nada contra la monarquía, simplemente no la entienden. Simplemente no entendemos que el hijo herede la jefatura del Estado, que no es propiedad de nadie. Entonces, eso es lo que me decían algunos chicos muy sensatos. Con lo cual, entonces, eso, si tienen que decidir, si tienen que votar en una especie de referéndum sobre la forma de Estado a la muerte del rey, pues posiblemente la cosa no sea lo que se espera, sea otra cosa que no sea ni mejor ni peor, diferente, diferente. Ahora resulta que el Peñazel está proponiendo una consulta no soberanista, sino sobre el soberano. No es lo que nos faltaba. No, yo en eso estoy en línea con la actual situación de forma de Estado, que es la monarquía. Bien. No lo habíamos puesto en duda. Yo no soy monárquico, soy juancalista, a veces lo dudo, pero bueno, digamos que sí que lo soy con muchos españoles. Y larga veida a su majestad. Con lo cual, el príncipe, que según su madre no está impaciente, hay otros que sí que lo están. Que no sea impaciente y larga veida a su majestad. Que el príncipe Caldo de Cicaterra tiene... No, 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 no. Claro que sí. Larga vida al rey. Don Jaime Peñazel, muchas gracias por estar en El Gato, en esta su casa, como siempre. Muy buena noche. Además, hay que reconocerlo muy mal, porque el príncipe no sabe leer. Una cosa que eran cien palabras. Cien palabras o te las aprendes de memoria, o las lees, simplemente las lees, pero las lees de verdad. No hace como que si no lees, te pierdes y cuando intentas volver, ya no sabes por dónde. Está claro que esa parte del acto no te gustó con el príncipe leyendo, pero ¿qué te pareció en el príncipe en el desfile de las Fuerzas Armadas del día de la fiesta nacional? ¿Crees que...? Cuando mi hijo sea rey, que el otro día parece que esto va como rey, para muchos, yo siempre seré reina. Lo cual crea muchísimos problemas. Yo me gustaría saber qué estaba pensando el rey cuando veía a lo que queda de su familia en ese acto del Palacio Real, donde el príncipe leyó muy mal. Estuvo bien, todo correcto. Sí, estuvo correcto. O sea, lo que no te gustó fue la recepción en el Palacio Real. Hay alguien de defensa que me ha dicho que aunque el príncipe hubiera estado solo, era suficiente. No hacía falta que estuviera acompañado por su consorte. Eso, una persona del Ministerio de Defensa. Pero bueno, lo hizo correctamente. No había nada más. Es que tampoco, a mí no me gusta tampoco, yo no soy cortesano, pues fuera el que organizara y el que mandara sobre los generales. Pero es que, durante la recepción en el Palacio Real, claro, hay que yo lo presidio a la reina. Entonces yo he exhumado unas palabras de la reina que dijo en cierta ocasión. Dijo, yo no me gustaría nunca ser reina viuda. Ni siquiera reina madre. Y punto. Pero no se quiso mantener este perfil bajo del desfile. Y mucha gente pensó, bueno, pues esto no es un ensayo general. Y ha habido una cosa que me ha divertido mucho y me ha sorprendido. Aparte de, bueno, que era un poco, un poco contra la disciplina militar, que a veces es tan estricta que un teniente coronel. Y... Y...